Hola amigos, sabéis que soy el abuelo de las mandarinas, hoy estoy muy contento, ya veis que la dentadura de abajo no la tengo puesta, me están haciendo una nueva que me la entregarán el viernes, estamos en el segundo domingo de julio del 15 y esta semana con los calores de 30, 33 grados y la humedad del Mediterráneo, pues me han obligado a salir porque tengo que pasear y he ido ensayando, tarareando algunas canciones y la gente me sonreía, incluso alguna persona, alguna mujer me hizo un giro con la cabeza, yo daba las gracias, pero hoy domingo, el último día de esta segunda semana de julio del 15, he recibido la felicitación más grande de mi vida, resulta que yo voy a una farmacia que tengo aquí enfrente y frente a ella vive por muchas familias, pero esta mañana me he encontrado con una misma que tienen un niño que apenas es, bueno, andará pero muy mal, y me ha dicho su madre que cuando yo paso por allí, tarareando que es lo que hago ahora, porque no pronuncio bien, bien, pues el niño que no habla, por lo menos yo no lo he oído hablar, y andará un poco, se asoma al balcón, se pone atento, y cuando ya no me oye, hace palmas. Yo voy a seguir tarareando a vosotros. Lalaaa..., lalalalalala.... La Lola La-la-la-la, la-la-la, la-la-la. Gracias, estoy muy contento de volver a comunicarme con vosotros. Besos y abrazos, gracias.